En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón Los que esperan, los que esperan en Jesús Los que esperan, los que esperan en Jesús Como las águilas, como las águilas Sus alas levantarán Como las águilas, como las águilas Sus alas levantarán Caminará y no se cansará Correrá y no se fatigará Fuerzas nuevas tendrán, fuerzas nuevas tendrán Los que esperan, los que esperan en Jesús Fuerzas nuevas tendrán, fuerzas nuevas tendrán Los que esperan, los que esperan en Jesús Porque Cristo ha tomado mi vida y no la quiere soltar Porque Cristo ha tomado mi vida y no la quiere soltar Estaba yo muy triste Porque Cristo ha tomado mi vida y no la quiere soltar Porque Cristo ha tomado mi vida y no la quiere soltar Estaba yo muy triste pero ahora soy feliz Porque Cristo ha tomado mi vida y no la quiere soltar Que viva, que viva Cristo Que viva, que viva Cristo Que viva, que viva Cristo Que viva el Rey Que viva, que viva Cristo Que viva, que viva Cristo Que viva, que viva Cristo Que viva el Rey Que viva, que viva Cristo Que viva, que viva Cristo que viva, que viva Cristo, que viva el Rey, que viva, que viva Cristo, que viva, que viva Cristo, que viva, que viva Cristo, que viva el Rey. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey Que viva la fe, viva la esperanza, viva el amor Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey Que viva, que viva Cristo, que viva, que viva Cristo Que viva, que viva Cristo, que viva el Rey Que viva, que viva Cristo, que viva, que viva Cristo, que viva, que viva Cristo, que viva el Rey. No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay. No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay. No hay Dios que pueda hacer las cosas como las que haces tú. No hay Dios que pueda hacer las cosas como las que haces tú. Lunes tres de la tarde y nuestro corazón se ensancha de alegría. La alegría de estar en tu presencia Señor, la alegría de poder sacudir nuestras manos, de alabrarte, de nombrarte, de glorificarte. La alegría Señor de tener la certeza que tú eres un Dios bueno. La alegría de poder mirar el Sagrario y poderte decir tú eres mi Señor. Tú eres mi Dios, tú eres mi todo. Te quiero invitar para que hoy lunes donde estaremos clamando por nuestros jóvenes. Desde ya, desde ahora, tomando el chat de esta transmisión. Coloques tus familiares, tus hijos en este momento de batalla espiritual por los jóvenes. Amado Señor, el mundo, los jóvenes necesitan recibir tu esperanza hoy. Cuando las voces del mundo les dicen a muchos no sirves para nada. Cuando las voces del mundo los llevan a un ritmo infernal. Cuando las voces del mundo les exigen. Cuando las voces del mundo les alejan de ti. Señor que hoy los jóvenes reciban tu amor. Que hoy los jóvenes reciban tu abrazo. Que hoy los jóvenes necesitan recibir tu llamado. Por eso Señor aquí están estas listas de jóvenes. Salen muchos jóvenes ahora en el chat. Señor clamamos por ellos. Aviva, aviva la fe en ellos Señor. Aviva la fe en ellos. Por eso cantamos con tanta alegría. Vamos todos a alabar al Señor con panderos y guitarras. Vamos todos a alabar al Señor con panderos y guitarras. En el cielo se oye y en la tierra se canta. En el cielo se oye y en la tierra se canta. Vamos todos a alabar al Señor con panderos y guitarras. Vamos todos a alabar al Señor con panderos y guitarras. Escucha joven. Que no me desesperara, sino que tuviera fe. Que no me desesperara, sino que tuviera fe. Que no me desesperara, sino que tuviera fe. En esos momentos en casa te levantas y vives un poco de la fiesta que nosotros sentimos en este lugar. Y si está tu joven contigo levántate con él. Declara, declara que es la fe la que nos mueve hoy. Y yo, y yo lo sigo alabando y yo. Con alegría, con alegría, todos unidos. Y yo, y yo le sigo alabando y yo, y yo, y yo le sigo alabando. En el cielo se oye y en la tierra se canta. En el cielo se oye y en la tierra se canta. Vamos todos a cantar al Señor con panderos y guitarras. Vamos todos a cantar al Señor con panderos y guitarras. Cristo me dijo que luchara otra vez, que luchara otra vez, que luchara otra vez. Escúchalo. Cristo me dijo que luchara otra vez, que luchara otra vez, que luchara otra vez. Que no me desesperara, sino que tuviera fe. Y yo, y yo, y yo, y yo, y yo, y yo les sigo alabando. Y yo, y yo, y yo les sigo alabando. Cristo me dijo que luchara otra vez, que luchara otra vez, que luchara otra vez. Cristo me dijo que luchara otra vez, que luchara otra vez. Que luchara otra vez, que no me desesperara, sino que tuviera fe. Y yo, y yo, y yo, y yo les sigo alabando. Y yo, y yo, y yo, y yo les sigo alabando. Nos reunimos en este lunes en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Madre preciosa, Madre María, Reina Universal. En esta tarde de lunes quiero presentarte los jóvenes del mundo entero. Hoy, especialmente al lado de Isabela, en ella quiero presentarte los jóvenes. Madre María, hoy nuestros jóvenes experimentan grandes dificultades. Pero por eso estamos aquí, porque creemos, esperamos en tu amadísimo Hijo Jesús. Hoy, Madre María, queremos arrebatarte de tus manos y de tus labios, grandes milagros de tu Hijo Jesús. Por eso mira las familias que hoy claman. Mira las madres que hoy lloran. Mira la necesidad familiar que hay afuera. Y en esta Ave María, queremos declararte la madre de los jóvenes de hoy. La mamá y la ternura que ellos necesitan para recobrar su camino. Madre María, asístenos en esta oración. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros, pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica. La comunión de los santos, el perdón de los pecados. La resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Para el perdón de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Hoy Señor, a través de tus santas llagas, queremos ofrecer esta coronilla por los jóvenes del mundo entero. Amado Señor, en esta primer decena y tomando tu mano derecha, traspasada, sangrante, dolida. Quiero presentarte a los jóvenes que sufren depresión, a los jóvenes que hoy la ansiedad les consume, a los jóvenes que la exigencia de este mundo les ha hecho perder las ganas de vivir. A través de tu mano derecha Señor, te pido que sobre ellos derrames una gota de tu preciosísima sangre, les laves, les purifiques e intensifiques en ellos ese fuego de vivir, ese fuego de luchar, ese fuego de levantarse Señor, ese fuego de amarte, ese fuego de ser jóvenes Señor. Por eso te pido hoy Señor, por tantos que a través de clínicas de reposo, hoy medicados sostienen sus vidas. Amado Señor, arranca de ellos el perfeccionismo inexistente del mundo. Arranca de ellos los niveles de perfección para que puedan gozar del amor Señor, que puedan gozar de lo poco, lo mucho, del éxito, del fracaso. Señor, que tu mano sangrante derecha, les sostenga hoy. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Pasa sanando, mi Señor, por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Pasa sanando, mi vida. Pasa sanando, mi ser. Asiste los jóvenes del mundo Señor. Pasa sanando, mi vida. Sus corazones. Pasa sanando, mi ser. Papá, mamá que estás en casa ahora con nosotros. Pasa sanando, mi vida. Pasa sanando, mi ser. Pasa sanando, mi vida. Pasa sanando, mi ser. Amado Dios, contemplando la drida abierta de tu mano izquierda, acá frente a tu presencia, poniendo los nombres de tantos jóvenes en este chat. Pasa sanando, dejando en tu corazón, en el corazón que desborda misericordia. Los nombres de hijos, amigos, sobrinos, nietos, hermanos, dejando nuestros propios nombres a tus pies, Señor. Te pedimos que nos tomes de ambas manos. Que esa mano derecha y esa mano izquierda se queden impregnadas también en las nuestras. Te presentamos, Señor, todos los jóvenes que estamos expuestos a las mentiras del mundo. Hoy, que tanto nos insinúan que la mirada va hacia adentro cuando la mirada va hacia ti. Hoy, Señor, que nos hablan de meditaciones, de yoga, de espiritualidades falsas. Porque tenemos un corazón que te ansía, que está vacío, llenándose de un montón de cosas que el mundo nos ofrece, llenando tu lugar. Hoy, Señor, queremos pedirte que esa sangre que brota de tus heridas, que esa mano izquierda nos acompañe, nos dirija. Que esa que está tan cerquita del corazón nos haga sentir que ese lugar en el corazón, Señor, es el tuyo. Que no basta llevar la mirada hacia adentro, sino hacia ti. Que en ti nos descubrimos más que mirándonos a nosotros. Hoy te presentamos, Señor, a todos esos jóvenes que tal vez en busca de una espiritualidad, en busca del sentido de su vida, en busca de una profesión, en busca de una razón de vivir, están vendiendo su vida a más vacíos. Te presentamos, Señor, la vida de todos esos jóvenes. Te pedimos que también nosotros podamos ser una voz que le diga al mundo que la verdad está en ti. Y que vale la pena vernos en ti, que eres el único lugar, Señor, que nos puede devolver nuestra identidad. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Señor, míranos con misericordia. Refúgianos en tu corazón, Señor, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para el perdón de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Amado Señor, hoy en tu pie derecho traspasado y sangrante, pie derecho que ayudaba a sostener el peso de tu cuerpo en la cruz, hoy te pido, Señor, a través de ese pie derecho traspasado por los jóvenes que se encuentran atrapados por los vicios. Dios, hoy es un clamor general de muchas madres y padres porque muchos de sus hijos son presa del licor, la drogadicción, los placeres. Por eso, Señor, ese pie derecho que ayudaba a sostener este peso, yo te pido, Señor, para que ayude a sostener el peso y la carga que muchos padres sienten por la tristeza de ver a sus hijos perdidos en las drogas. Hoy, Señor, hoy, Señor, pasa sanando estos vacíos que hacen que estos muchachos busquen perderse en tantos vicios y estar tan alejados de la realidad de tu amor. Pasa, Señor, a través de tu preciosísima sangre derramada por tu pie derecho sobre tantas familias que hoy necesitan consuelo. Tantas familias que día a día recorren calles buscando el fruto de su amor, sus hijos. Pasa, Señor, recorriendo las calles con ellos. Pasa, Señor, siendo con ellos pescador de estos hombres, de estos jóvenes, de estos niños perdidos. Atráelos, Señor, con tu ternura y misericordia. Por eso hoy te decimos que todo va a terminar bien, Señor. Todo va a terminar bien Háblale de tu hijo, tu hija al Señor hoy Todo va a terminar bien Háblale de ese vicio De esa droga, ese cigarrillo, ese licor Háblale de tu hijo, tu hija al Señor hoy Todo va a terminar bien Todo va a terminar bien Porque Dios es bueno Porque Dios es sabio Todo va a terminar bien Te quiero, te quiero hacer una invitación Levántate de donde estás Ve al cuarto de ese hijo, esa hija Que hoy están perdidos en la droga En los vicios Levántate Llegaste allí Abre tus manos Ahora que estás en ese cuarto Y ahora sí juntos digámosle al Señor Presenta a tu hijo, tu hija Todo va a terminar bien Libéralos, Señor, libéralos Sánalos Todo va a terminar bien Canta, canta con fuerza al Señor Todo va a terminar bien Todo va a terminar bien Porque Dios es bueno Porque Dios es sabio Todo va a terminar bien Dilo con autoridad en ese cuarto Reclama, reclama Todo va a terminar bien Dile paz a Jesús Todo va a terminar bien Dile libéralos, Jesús Todo va a terminar bien Todo va a terminar bien Declara con nosotros Porque Dios es bueno Porque Dios es sabio Todo va a terminar bien Todo va a terminar bien Todo va a terminar bien Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Padre eterno Te ofrezco el cuerpo Y la sangre El alma Y la divinidad De tu amadísimo Hijo Nuestro Señor Jesucristo Como propiciación De nuestros pecados Y los pecados Del mundo entero Amado Dios Contemplamos La herida De tu pie izquierdo La herida De uno de tus pies Que estuvo clavado A la cruz Por amor a nosotros La herida Que hoy Sigue caminando A nuestro lado La herida Resucitada Señor Todo va a terminar Bien Caminar de tu lado Jesús Es ver Un camino De resurrección Un camino Que pasa por el dolor Muchas veces Un camino Que pasó Por una pasión Un camino Que se sufrió Un camino Señor Señor que No escapó De una voluntad Que te lastimó Que no escapó De ofrecerte Por nosotros Aún En el sufrimiento Tan grande Que fue la cruz En el sufrimiento Que fue Que te claváramos Que te humilláramos Pero tú no te quedaste Ahí Jesús Tú resucitaste Y a esa resurrección Estamos llamados E invitados Todo va a terminar Bien Señor Hoy te pedimos Por todos esos jóvenes Que están En medio de Tantas dificultades Que están padeciendo La muerte En la vida Te pedimos Por todos esos jóvenes Señor Que hoy Están padeciendo La agonía De una tristeza Profunda La agonía De un vicio La agonía De estar lejos De ti Tal vez con una vida Resuelta Tal vez llenos de lujos Tal vez con el trabajo Soñado Tal vez con la profesión Esperada Pero sin ti Resucítanos Señor Danos El regalo De seguir Esas pisadas Esas pisadas Cicatrizadas Que son signo De que tú No huyes De nuestra realidad Sino que la abrazas La acompañas Que tú vas A nuestro lado De camino Por su dolorosa pasión Ten misericordia De nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia De nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Por su dolorosa pasión Ten misericordia Ten misericordia De nosotros Por su dolorosa pasión Ten misericordia De nosotros Y del mundo entera Padre eterno Te ofrezco En este lunes El sagrario Es donde todo Recibamos la gracia Y el amor Amando este pueblo Este pueblo Este pueblo que alaba Este pueblo que adora Este pueblo que te sigue Este pueblo que quiere Anunciarte Pero bañanos Con tu sangre hoy Bañanos con tu sangre hoy Y que muchos Y que muchos de estos jóvenes Señor Reciban tu abrazo Reciban tu ternura Pero sobre todo En este tiempo Reciban tu paz Esta quinta decena La haremos cantada Pero antes yo quiero Que escuches Joven Tú que estás hoy Conectado con nosotros Lo que el Señor Quiere decirte Porque te quiere decir No sabes cuánto He esperado Este momento No sabes cuánto He esperado Que estuvieras aquí Y sé que sí Tú Es la primera vez Que te conectas Pero el Señor Tiene este mensaje Este abrazo Y te llama hoy Pues nadie te ama Cierra tus ojos Solo recibe Nadie te ama Es la voz de Jesús Escúchalo Nadie te ama Como yo Solo escúchalo a él Deja que esas lágrimas caigan Es el abrazo de Jesús Hoy necesitaba recibir Hoy necesitaba recibir estas palabras Nadie te ama Hoy necesitaba sentirte amado Como yo Hoy te necesitaba sentir Tan útil Tan importante Y es en Jesús Por eso el Señor Te habla Y deja que él te abrace Te arrulle Nadie te ama Como yo Ese es Jesús Pues nadie te ama Como yo Pues nadie te ama Como yo Mira la cruz Fue por ti Fue por ti Fue porque te amo Nadie te ama Nadie te ama Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión De misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión De misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión De misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Por su dolorosa pasión De misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión De misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Por su dolorosa pasión De misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Por su dolorosa pasión Ten piedad de nosotros Y del mundo entero Y del mundo entero Sagrado corazón En ti confío En ti confío Sagrado corazón de Jesús En ti confío Por su dolorosa pasión En el mundo entero 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 Y de nosotros entero En el mundo entero En el mundo entero En el mundo entero Para que cada vez nuestras corazas, nuestras armaduras estén más firmes para alabarte, bendecirte y adorarte por los siglos de los siglos. Amén. Los amamos. Que tengan un feliz y bendecido lunes. Gracias Isa, gracias Santi. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Con amor, te preocupabas por bolsas banales camufladas en satisfacción. Y esa sonrisa con la que naciste se fue destiñendo por la soledad. Miraste al cielo gritándome fuerte, si existes donde estás y no estás solo. Vas caminando y yo voy detrás. Yo voy guiando cada paso que das. No tengas miedo y confía en mí que nada va a pasar. Yo creo en ti. No le hagas caso a tu inseguridad. Yo te creé para que puedas volar y descubrir que existe un amor incondicional. Sé muy bien que no es tan fácil presumir que soy tu amigo En un mundo que no quiere que Dios guíe su camino Dame todas tus tristezas, tus heridas y tu voz Dame todos tus anhelos. Canta con el corazón y no estás solo. Vas caminando y yo voy detrás. Yo voy guiando cada paso que das. No tengas miedo y confía en mí que nada va a pasar. Yo creo en ti. No le hagas caso a tu inseguridad. Yo te creé para que puedas volar y descubrir que existe un amor incondicional. En mis sueños yo te pienso. Cada paso estoy contigo. En mí tienes un amigo. Aunque seas perseguido, veas una nube oscura. En mí tienes un amigo y no estás solo. Vas caminando y yo voy detrás. Yo voy guiando cada paso que das. No tengas miedo y confía en mí que nada va a pasar. Yo creo en ti. No le hagas caso a tu inseguridad. Yo te creé para que puedas volar y descubrir que existe un amor incondicional.